Ahí está el tío disfrutando ahí de la auténtica madera Pura vitamina, ¿verdad? Bueno, pues en esta segunda parte lo que he hecho es simplemente cambiar la lona y bueno, poner más barras porque, bueno, la primera impresión que me dio a la primera lona fue que no iba a aguantar mucho y si no iba a aguantar porque me lo llevaba el viento era por el agua, por las bolsas de agua que iba a hacer y iba a hacer fuerza y se me iba a ir todo al garete Entonces, lo que he hecho en este vídeo fue cambiar la lona por una más grande y más gruesa y colocarle barras en forma de arco para que, bueno, cuando llueva, pues deslice el agua y no me cree bolsas, ¿no? Y bueno, viendo la comparación porque en estos días también la he probado y bueno, ha hecho viento ha llovido y la verdad que todo perfecto así que bastante contento no está perfecto pero bueno, me falta, pues eso asentarlo un poquito más con barras en cruz y tal que me lo aconsejasteis vosotros en Instagram que os doy mil gracias por siempre dar consejos y perder un poquito de tiempo así que nada y si queréis seguirme en Instagram pues bueno, aquí os dejo el Instagram siempre, bueno, casi siempre estoy subiendo historias cuando estoy haciendo alguna cosilla o cuando estoy seguro grabando algún vídeo de YouTube siempre estoy subiendo alguna historia de lo que voy haciendo así que si queréis estar informados de cuando suba vídeo y si os gusta la temática que estoy haciendo pues bueno, ahí podéis seguirme y por el resto nada os dejo ya con el vídeo y espero que os guste espero que os haya entretenido y nada nos vemos en el siguiente vídeo bueno, como veis he quitado la lona porque no me convencía para nada era súper fina y soplaba un poquito el viento y ya lo meneaba que flipas entonces decidí quitarla y tengo otra más grande y esa es mucho más gorda y nada, lo que voy a hacer ahora de hecho lo he reforzado, bueno le he puesto cuatro tubos más uno, dos, tres y cuatro y lo que voy a hacer es como este tubito de aquí bueno, esta barra de aquí que tiene así forma curva que lo que voy a hacer es que la lluvia pues bueno, deslice y no me haga bolsas de agua y una ya la tengo por aquí y lo que voy a hacer es, bueno cortarlo porque son muy grandes voy a hacer el resto que me queda voy a colocar ya los hierros que ya los tengo cortados a la medida así que ¡vamos allá! bueno, pues así es como va quedando tenía que, que antes me equivoqué porque la curva puede hacer aquí adelante o aquí a, o de este lado entonces había hierros que tenían en la curva aquí otros aquí, otros entonces lo puse todos en el mismo lado y nada y poco más la verdad que bueno me mola mucho más que la de antes evidentemente así que nada luego pondré unos hierros en X para que, bueno para que sea un poco más firme pero me está molando me está molando y a poner la lona entonces eso será lo último y a ver qué tal queda bueno, pues la lona está puesta no lo grabé porque me sigue pasando igual hago muchas cosas y me olvido grabarlas pequeñas cosas básicamente y fue una de ellas la verdad que me costó bastante porque pesa bastante la lona y bueno, quedó así y ahora lo que tengo que bueno, hace un poco de viento pero con este viento la otra lona ya se movería así y esta casi no se mueve entonces nada voy a ir a comprar cinta para tapar ese agujero y voy a ponerle aquí un foco de luz para ver de noche y nada tapar estos distintos agujeritos que hay por aquí que sí lo debería haber tapado antes de ponerla sí así que me voy a cambiar y voy a comprar esas cosas que las tengo aquí anotadas y acabo con esto ya y y la verdad que estuvo yo viendo me preocupaba eso la lluvia y el y el viento y estos días estuve haciendo viento sobre todo y llovió pero no mucho pero sobre todo viento y aguantó bastante bien se movía un poco pero bueno eran no eran vientos suaves así que bastante contento seguramente con la otra lona con esos vientos me la rompería o seguramente me la rompería entonces buen cambio este buen cambio así que nada me voy a cambiar porque estoy un poco lleno de mierda y voy a por por esas cosillas que me faltan para terminar esto vamos bueno voy a no sé lo que voy a hacer voy a ir a por luz a poner la luz al toldo y a por cinta americana para tapar los agujeritos que tiene y creo que no se me olvida ninguna cosa más esto lo necesario que viene vamos niño máscara máscara vamos a por eso correcto la compré esto supongo que no sé miraré lo ideal serían tener dos como estos pero bueno a ver lo que ilumina que igual para lo que voy a hacer igual me llega pero bueno y nada hay un poco de cinta y un poco más a ver lo que ilumina pero que guapo ha quedado bueno ya está montado tanto la luz el agujero está tapadito ahí bien había aquí otro también se ha tapado y no más pues bueno así ha quedado ahora esperar que sea de noche para ver lo que ilumina la lamparita esta que me he pillado que coño por qué esperar que fácil tío se ha hecho de noche bueno la verdad que se ve bastante bien ilumina bastante bien la chisma la lámpara a ver desde fuera así se ve desde fuera y la verdad que bastante contento me cunde me cunde bueno y ya finalizando el vídeo estoy bastante contento con lo que he hecho pensé que me iba a salir peor pero bueno me preocupaba bastante lo que tema de agua y viento sobre todo el viento porque el agua bueno como lo he hecho en caída no creo que haga bolsas de agua así que esperemos que no venga alcatrina y me lleve esto todo el tinglao que he montado y nada el siguiente vídeo ya será hacer los soportes para enganchar el coche aquí y poco más espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo vídeo o vídeo 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 chao chavales se me cae a cachos se me cae a cachos el garaje ¿estás cansado? ¿y? ¿estás cansado? chau 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 eh asbr un tornillo chau 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 ¡Suscríbete!